Y atención, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este lunes al Estado colombiano por la persecución y seguimiento de los que fueron víctimas por casi 30 años los integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Juan Diego, ¿cuáles derechos fueron vulnerados? Así es, buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues hoy en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado colombiano por no defender los derechos a la vida y a la integridad personal de este colectivo de abogados. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega 22 años después de la presentación del reclamo por parte del colectivo de abogados. En la sentencia se señala una intimidación y obstaculización de las actividades de defensa de los derechos humanos desde la década de 1990 hasta la actualidad. Por unanimidad, la Corte declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal reconocida en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos La sentencia establece la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de una serie de derechos fundamentales, así como la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia, amenazas e intimidaciones contra las víctimas. Dignifica la labor de integrantes del colectivo de abogados y abogadas Social Bear Restrepo que han ejercido su labor durante 45 años en medio de presiones, amenazas, estigmatización. Asimismo, es un restablecimiento de sus derechos. Se reconoce que el Estado colombiano ha mantenido una persecución sistemática contra una organización defensora de derechos humanos y que esta persecución sistemática ha tenido como propósito de legitimarla, acabar con su trabajo. La Corte ordenó al Estado colombiano realizar 16 medidas de reparación entre las que están proporcionar tratamiento psicosocial a las víctimas que lo requieran, así como realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en Colombia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias.